¿Qué te ha pasado hija? ¿Quién te ha cortado? ¿Quién te ha cortado? ¿Quién te ha cortado? ¿Quién te ha cortado hija? ¿Cómo se llama la señora? No, solo quiero saber su nombre de la señora Silveria, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se llama su esposo? ¿Dónde vive ella? No sé si no me ha cortado el resto de ella, pero ella no es de casa, está enamorando Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya